Todo lo que se pueda decir a partir de este momento. Quitar los puntos violetas no es ideología. Es eliminar la discriminación por sexo en una actividad financiada por el dinero de todos. Y hay que recordar que la Constitución, en su artículo 9.2, obliga a los poderes públicos a impedir dicha discriminación. Además, ustedes no cambiaron de opinión hasta que no se metió el subdelegado del Gobierno en el asunto. Y ahí está la hemeroteca, tiren de ella. Que nosotros sabemos quién ha incumplido los acuerdos por el miedo al que dirán. Y como le he dicho, señor Masi, lo han repetido sus compañeros, no venga de Salvador de los puntos, que ya venían en la ordenanza del PP, ni que ha llegado un gran acuerdo, que como le dice mi compañero Castillo, Castillo, usted trabaja menos que el seguridad de Ilia Tupuría. Que de tres enmiendas, solo tres enmiendas, en una ordenanza pública, solo tres enmiendas que han presentado, la han aprobado una y media. Y este es el nivel de compromiso. Y señor Castillo, usted ha dicho que se han visto cosas peores en la viña del señor. ¿Se refiere al pacto de su partido con Bildu, con los heredores de ETA? Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Utrera. Grupo Socialista, señor Castillo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Mas, diga usted lo que diga. Estaba deseando negociar con el señor Barcal esta ordenanza. Mire, señor Mas, el 26 de marzo, usted, en referencia al periodo de propuestas para la ordenanza, en declaraciones a la prensa, decía... ¡Gracias!